Señor Nelson Ramos Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Échale mi cochucho Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Pensarás que estoy aquí Ahí te voy morena De México para Puerto Rico Si señor Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Ruega mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes Luto allá en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer No te quiero llorar No te quiero llorar No te quiero llorar No te quiero llorar No te quiero llorar